¿Qué pasa chicos? Mirad con quién estoy aquí, con estos dos lechales. Mirad aquí está Hugo. Hugo, saluda a los amigos. Hola Hugo. Hola Marco. ¿Qué haces tío? Comiendo patatas extra cruz. ¿Te gustan mucho o qué? Mira, mira. Se ha comido con toda la bolsa. La madre que lo parió. ¡Dios! Te voy a dar en el culo. Mirad en qué entorno y con qué estamos chicos. Hemos venido con esta bestia. Luego os voy a poner unas tomas andando con estos dos lechales por aquí abajo. O incluso los tres. Con la cámara 360 os haré unas tomas por aquí abajo para que veáis cómo anda este... Os pondré un poquito de música porque yendo en marcha no tengo micrófono con la 360. Y os pondré unas imágenes como os digo con los lechales montados solos y los tres juntos en esta mala bestia. En este patinete, en este monstruo de río. Como digo yo, esto es una mala bestia chicos. Mirad el entorno, ¿eh? Mirad. Ahí tenéis el ratón de Getaria que sabéis que tanto me encanta. Es un sitio privilegiado. Estamos ya entrando en verano y apetece... Bueno, a mí ya sabéis que me apetece siempre estar aquí. Siempre, todo el año. Estamos aquí en el faro. Estamos en Oreo, ¿vale? Hemos subido con el patinete, con la bestia por ahí arriba. Tiki-tiki. Hemos estado dando aquí unos paseos y bueno. Pero ya veis el entorno es una barbaridad. Así que os digo, os pondré unas tomas. Y aquí tenéis este Smart Giro que os hice el otro día en la presentación. Esto es una pasada, como bien sabéis. De potencia, 2.400 vatios. Vamos, sobraos. Hicimos aquí la presentación con Hugo. Sí que es cierto que hacía un día de sol, ¿verdad, Hugo? Y a lo mejor no se ve muy bien la imagen porque estamos ahí en la sombra y bueno. No sé si hoy se verá mejor, pero el día de la presentación hicimos aquí el vídeo y hacía mucho, mucho calor y penalizó bastante el vídeo. Pero bueno, es lo que hay. Así que nada, este es el patinete que os enseñé en la presentación del vídeo que os dije. Es Smart Giro que nos mandaron la marca y es una mala bestia. Funciona a la perfección. Yo, si no lo veo, no lo creo. Está de polvo porque hemos estado por ahí abajo dando una vuelta ahora también con él. Y ya veis que tiene su polvillo y demás, pero bueno, lo normal, ¿vale? Las suspensiones trabajan a la perfección, ¿verdad, Hugo? Hemos estado los tres montados. Hemos estado los tres montados, ¿verdad, Marco? Hemos ido aquí los tres. Nos hemos metido en aquella zona de piedras. Bueno, bueno, bueno. Increíble. Ya veis que lleva doble suspensión delantera. Me refiero en cada lado, ¿vale? O sea, lleva dos amortiguadores en el lado delantero derecho. Y otros dos amortiguadores en el lado también delantero izquierdo, ¿vale? Como podéis ver, o sea, no es que lleve un amortiguador. Lleva dos y dos. O sea, lleva cuatro amortiguadores delanteros. Imaginaos cómo absorbe esto. En serio, es una pasada. O sea, se come todo. Las piedras, a ver, tenemos que tener en cuenta que es lo que es. No nos vamos a meter unas piedras así de grandes. Pero por piedras normales, tierra, saltos. O sea, increíble como amortigua. Y luego también tenemos en la trasera dos amortiguadores independientes, ¿vale? Una a cada lado también, ya veis. Izquierda y derecha. Que absorbe súper bien todas las imperfecciones. Es una pasada. El patinete va increíble. Luego también, os dije, ruedas de 10 pulgadas con neumáticos de tacos, ya veis. ¿Vale? Vamos con taco de off-road. Tanto el delantero como el trasero. O sea, se agarra increíble. En arena, barro, charcos. Es una pasada. Y os dije que es full LED. Vamos con full LED tanto delante como detrás. Con luces de freno, intermitentes. Y luego también, a veces hace mucho calor, evidentemente. Pero ilumina todo el suelo en azul, ¿verdad? Que ahí hicimos en el video presentación una prueba. Y en el garaje. Visteis como se iluminaba todo el patinete. La verdad es un billetón. Haremos también un video con el de noche para que veáis. Me meteré por algún camino y os grabaré para que veáis la iluminación que tiene esto. O sea, es increíble como alumbra el faro. Yo si no lo veo, no lo creo. O sea, parece mentira, pero parece el faro de un coche. Os lo digo en serio. Lo ves así, tan chiquitito, entre comillas. Y alumbra que es una barbaridad. Y luego lo que os he dicho. Con las luces de azules que lleva. Los intermitentes, ya os digo. Luz de freno. Tenemos todo, ¿vale? El plegado, ya veis, es que es muy rápido. Lo podemos también meter en el coche fácilmente. Ahora estoy con una mano, pero bueno, ya os hice la demostración. Echamos aquí y bajamos el manillar hacia abajo. Se plega en un momento. En el video de presentación nos dije que este manillar también se sube en altura, ¿vale? Quitando de esta palometa de aquí, ¿vale? Podemos subir el manillar a la posición que queramos. Bajarlo hasta aquí y subirlo sube un montón. O sea, tenemos un recorrido que podemos ir como si fuéramos en una moto custom con las manos hacia arriba. En serio, tiene mucho, mucho recorrido. Todo este manillar dentro sube para arriba. O sea, fijaos la largura que tiene. Una barbaridad. Frenos de disco, ya sabéis. Delanteros y traseros. Frena muy bien. Lo que os he dicho también en el video de presentación. Frena. Muy bien. Me refiero a velocidades legales, ¿vale? Este patinete está limitado, como todos los patinetes aquí en España, a 25 kilómetros por hora. Luego ya sabéis que este patinete y muchos más del mercado se pueden deslimitar desde el menú, ¿vale? Que os haré un vídeo. Lo podemos deslimitar casi hasta 50 por hora, ¿vale? Bajo la responsabilidad de cada uno. Ahí ya cada uno tiene que ver. Yo aquí estamos andando en una zona privada. Y aquí no hay coches, aquí no hay nada. Entonces podemos andar tranquilamente. Pues eso, en alguna finca o sitios como aquí. Podemos si queremos andar un poquito más porque no hay ningún peligro. Pero si nos pillan en la ciudad andando en la carretera con esto a 50 por hora o 40 y pico por hora, nos pueden denunciar tranquilamente. Porque la ley dice que son 25 por hora. Entonces, bueno, todos los patinetes vienen homologados para 25 kilómetros. Si luego tú lo quieres deslimitar y andar en carretera, el que te arriesgas eres tú. Pero bueno, se puede deslimitar, como os digo. Ruedas tubules, también creo que os dije en el video de presentación que lleva, ¿vale? Van sin cámara porque muchos patinetes, los pioneros, venían con cámara y la gente lo que hacía es pinchar, 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 claro, a la mínima, tac, pinchabas. Y estas son sin cámara, como os digo. Y bueno, si te hubiéramos la mala suerte de pinchar, pues bueno, le podríamos poner aquí un parchecito de tipo macarrón, que suele haber, como las motos, ¿vale? Un churrito de esos. Yo ahora tengo un kit con unos tornillos de plástico pequeñitos para las motos que lo podemos meter ahí y nos hace el apaño. No tenemos que desmontar las ruedas ni nada. Luego hay gente que le pone neumáticos macizos, ya sabéis, ruedas duras, pero claro, luego el patinete va muy duro, va botando mucho. Entonces esta, pues lo que hace también, aparte que como llevamos ya las suspensiones que os digo, trabajan súper bien, llevamos cuatro amortiguadores, luego este neumático tubulés también hace que el patinete amortigua muy bien. Luego también os dije que es pesado, por supuesto que es pesado porque, lo que os digo, toda la plataforma de aquí, toda la plataforma es la batería, ¿vale? Entonces, claro, pues tiene un peso considerable. Creo que da unos 25 kilos en seco este patinete y, bueno, pues lo tenéis que tener en cuenta. Pero claro, si queremos que tengamos un patinete robusto, tenemos que tener un peso, ¿vale? O sea, si este patinete no llevaría esas ruedas, no llevaría esos discos, no llevaría esas suspensiones, no llevaría ese pedazo de batería, pesaría 15 kilos. Entonces, claro, mucha gente, joder, que esto pesa, claro, pues eso. Pero lo podemos meter como si fuera una moto, entre comillas, ya me entendéis. Entonces, cualquier camino roto, lo que queramos, pistas, esto va como una moto. O sea, es una pasada. Entonces, hay que tener en cuenta que no es un patinete para todos los públicos, depende del uso que le queréis dar, por lo que os he dicho. Vale para el día a día, para ir a trabajar, no sé qué, pero donde penaliza este patinete un poco es a la hora de, si tenemos que transportarlo, pues porque no tenemos ascensor en casa, por ejemplo, tenemos que subirlo a un tercer piso, por ejemplo, un segundo, cosas así, pues tenemos que hacer un esfuerzo extra para levantarlo. Pero lo que os digo, lo demás, el patinete lo puedes llevar a cualquier sitio, a trabajar, donde quieras, que vamos, más seguro que esto, pocos patinetes, porque vas muy seguro, vas con los pies muy bien plantados. Aquí no es el típico patinete, que es muy estrecho, y tienes que ir con un pie delante y otro detrás. Aquí podemos ir con los dos pies puestos perfectamente, ¿vale? Hace un calor, hace un calor hoy, vamos con pantalones cortos, ya veis, vamos frescos, porque está así un poco encapotado, pero estamos a casi 30 grados ahora mismo, y pegada, que no veas. Podemos ir con los dos pies sin ningún tipo de problema. La batería, os dije que no era desmontable, va fija. En otros patinetes, en algunos, podemos quitar la batería y cargarla en casa, en este patinete no. Tenemos que llevar el patinete a casa a cargar, o a nuestro garaje, o donde queramos, pero no podemos desmontar la batería, como os dije en el vídeo de presentación. Pero bueno, lo demás, una bomba, una bomba, chicos. Ya os dije que os dejo abajo en la descripción la página de SmartGiro, ¿vale? Os voy a dejar en la descripción el enlace de la página de este patinete, por si os apetece comprarlo o mirarlo. No solo este, más unidades que hay disponibles. Y ya os dije también que hemos conseguido un código de descuento, que si lo aplicáis a la hora de hacer una compra, tanto en este patinete como en el que queráis, poniendo la palabra chiqui, os lo dejo por aquí en pantalla, con esa palabra automáticamente os aplica un descuento que os va a venir genial para comprar este patinete u otros. Y luego también os dije que tenéis más artículos. Tenéis cascos inteligentes para poder también comprar. Estos cascos se nos vienen con las inteligentes atrás en la cabeza, con ludo de freno, pues también cualquier artículo que compréis tenéis el descuento poniendo la palabra chiqui y recambios. Tenéis también neumáticos, o sea, en la tienda si entráis tenéis que tenéis un montón de cosas. Y lo que os dije también, SmartGiro es una empresa española. Aquí no hablamos de un patinete chino, lo que os dije, que bueno, al final problemas. Este patinete, pues es español, ¿vale? Y lo que os digo, tenemos esa garantía, ¿no? No es como cuando compras un patinete en internet, pues por ejemplo, por deciros algo, Aliexpress, etcétera, ¿vale? Pues que te viene el patinete y luego, pues si tienes algún problema, lo que hablamos. Dile al chino, ¿verdad, Hugo? Tú dile al chino luego, ¿eh? Que te ha fallado la batería o que te ha fallado algo. Te va a decir el chino que está comiendo un arroz tres delicias y que hoy no, mañana, mañana te va a arreglar el patinete. Ya me entendéis. Entonces, la garantía de SmartGiro es que está aquí en España, lo que os digo, y bueno, cualquier incidencia que tengáis, que no tenéis por qué tener ninguna, pero si la tuvierais, pues tenéis un servicio técnico brutal que os ponéis en contacto con ellos y os digo, os van a solucionar el problema sin ningún tipo de problema. Os van a recoger el patinete, os van a mandar a que lo llevéis a vuestra zona y os verán dónde vivís, porque hay muchas tiendas de SmartGiro, ¿vale? Ya sabéis, en Mediamar hay un montón de sitios, y os van a mandar a una zona más cercana de vuestra zona para que lo dejéis allí y os lo revisen, os cambien la pieza que se ha podido romper o no, no tiene por qué, pero bueno, ya tenéis un servicio técnico brutal y esa es la garantía que te da SmartGiro, ¿vale? Lo que os he dicho, en comparación a otras marcas que son de otros países o lo que sea, que si lo traéis a lo mejor un poco más barato o lo que sea, que tampoco te creas, ¿eh? No hay mucha diferencia, porque yo estoy mirando y andan parecidos. Y lo que te he dicho, tú dile al chino, dile a Alemania o dile no sé qué, que claro, que te ha fallado la batería y que no te carga. Y lo que te digo, te va a decir, hoy no, mañana. Mañana, Marco, ¿cómo es? Hoy no, mañana. Así que nada, vamos a hacer unas tomas ahí abajo y listo, ¿eh? Esto es lo que os puedo decir de este pedazo, cohete, de este pedazo avión. Bueno, chicos, en primicia, Marco va a andar en esta mala bestia. Venga, Marco, da tus honores. Cuidado, ¿eh? Bójalo un poquito para adelante. Hugo. No, 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 tú. Tú agárrate, ¿eh? Tú pon los pies bien. Tú un poco de un poquito. Venga, venga. Acelera, acelera. Acelera, acelera. Venga, ahí, suave, suave, suave. Ahí tienes a Marco. Vete girando a la derecha. Vete girando, vete girando. Mira, Marco, lo he puesto en el mínimo, ¿eh? Para que no... Dale a tope ahora, dale a tope, dale a tope, a tope, a tope, a tope. Mira, mira, hostia. Da la vuelta, da la vuelta. La vuelta. Madre mía, este tiene más peligro que Mario Conde jugando Monopoly. Venga, venga, tope, tope, a tope, a tope, a tope, a tope, a tope. ¡Holo! Venga, gira. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Que a ti te gusta más la velocidad que a mí, macho. Y lo sabes. Venga, tope. Qué pasada. Vaya patinete, colega. ¿Eh, Hugo? Brutal. Venga, fondo, fondo. ¡Ay, ay, ay! Fondo, 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 fondo. Gira despacio. Muy bien. Madre mía. Cómo no. Venga, 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 tope, tope. Este anda más que el tuyo, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado. Despacio, tú. Que te, que te, que te, que te enverena. Que te enverena. Este patinete te enverena. Este patinete te enverena. ¿Qué? ¿Te ha gustado o qué? Cuidado. La frena frena ahí. Deja de acelera, deja de acelera. Deja de acelera. Deja, deja, deja de acelera. Ya estoy, ya estoy. Yo te agarro. Buah, venga, Hugo, cógelo. Yo ahora. Venga, sí. Ahora coge Hugo y ya está. Venga. Yo soy un pro. ¿Eres un pro? ¿Te ha gustado o qué? ¿Está molado? Venga, monta. Luego lo llevas tú a tu hermano. Manda. Aquí, dando vueltas aquí, Hugo. A ver. Puchu. Puchu. Madre mía. Yo no ando en patinete, chicos, pero ya veis. No paro, ¿eh? No ando en patinete, pero no paro, chicos. Detrás de estos, detrás de estos dos lechales, vamos. No me aburro, ¿eh? Ya os lo digo. Venga, vamos a ver. Cuidado ahora, ¿eh? A ver, a salir un poquito ahí. Venga. A ver cómo sale. Vamos a ver. Venga, 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 venga. Destacito, ahí. Acelera solo el gatillo, Hugo. Yo te empujo, yo te empujo. ¿Qué me da? Venga, sí, sí. Dale al gatillo. Ya os dije que por seguridad tiene una función que le das al gatillo y no sale. Hay que mover un poquito el patinete para que salga, porque si no te tiraría. Y más cuando vas con niños. Yo yendo también solo, que soy adulto. Y ya os digo yo que si sales en parado y aceleras, te tira para atrás. Tiene mucha fuerza. O sea, lo eléctrico, todo lo eléctrico tiene mucho par, ¿sale? Es una locura. Sale muy rápido, muy rápido, muy rápido. Y ya os digo yo. 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 Y ya os digo yo.